Música Era lo bonito del mar cuando estés a mi lado, no hay otro lugar Era lo bonito de ser un par de enamorados Era lo bonito de ti, tú nunca te rendís hasta verme feliz Y es lo más bonito saber que nunca me has fallado Ahora sé que es fácil decir que te olvidé, que lo nuestro nunca existió y que te fallé Todo por lo mal y tu error se vino de revés Siento que hoy te quiero más en lo normal, por primera vez ese olor es vertical Se hace cuesta mucho el tiempo cuando tú no estás Enamorarte, te, te otra vez Quiero recordarte que bonito es verlo, todo en una nube de color Quiero enamorarte, te, te otra vez Bajar a la calle y tocar con los dedos El agua del mar te vuelvo con mi cuerpo Era lo bonito de ti, tú nunca te rendís hasta verme feliz Que vendría más bonito si estabas conmigo Era lo bonito de hoy que nuestro aniversario Y esperando estoy Ya me conformaría con ser solo amigos Ahora sé que es fácil decir que te olvidé, que lo nuestro nunca existió y que te fallé Todo por un mal y tu error se vino de revés Siento que hoy te quiero más en lo normal, por primera vez ese olor es vertical Se hace cuesta mucho el tiempo cuando tú no estás Enamorarte, te, te otra vez Quiero recordarte que bonito es verlo, todo en una nube de color Quiero enamorarte, te, te otra vez Bajar a la tierra y tocar con los dedos El agua del mar te vuelvo con mi cuerpo Sigue enamorándote, sigue persiguiendo el dolor Si el impulso viene de tu corazón Como el aire que no ves, que se mete en tu interior Pase lo que pase siempre sé yo El que te va a querer Y enamorarte, te, te otra vez Quiero recordarte que bonito es verlo, todo en una nube de color Enamorarte, te, te, te otra vez Bajar a la tierra y tocar con los dedos El agua del mar, enamorarte